Bueno Gastón, primero un triunfazo y segundo un triunfo distinto. Primero porque Chacarita empezó perdiendo, en tu era no había empezado perdiendo y después no lo dio vuelta, digamos hoy lo da vuelta. Y después se acomodó, se acomodó en el partido y fue amplio dominado. Sí, tal cual. Coincidamos con los muchachos en el entretiempo que entramos un poquito ahí dubitativo. Digo yo, bueno un ambiente raro, así que bueno ellos aprovecharon eso, nos ganaron las divididas, se hicieron fuerte con eso, a nosotros nos costó acomodarnos la cancha y bueno, consiguieron la ventaja. Pero así todo creo que después de los 20, 25 minutos del primer tiempo cuando el equipo ya empezó a agarrar otra vez y mostrar el juego empezó a tratar de meter a su rival en su campo y de a poquito empezó a mostrar el juego. ¿El ambiente raro que vos decís tiene que ver con lo anímico, tiene que ver con la noticia que recibió el plantel hoy? Sí, puede ser, puede ser porque la verdad nos golpeó a todos, fue duro. Muchos chicos de acá fueron compañeros de él, a mí también me ha tocado compartir entrenamiento. Bueno, Nico Oroz fue compañero de él en Racing, entonces la verdad que nos golpeó un poco a todos. Así que bueno, fue un momento difícil, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos operar. Durante el segundo tiempo se vio el Chacarita que venimos viendo en los últimos partidos. Me imagino que para vos es una gran satisfacción, porque más allá de las dimensiones de la cancha, se adaptó y jugó bien Chacarita. Sí, cuando uno intenta y juega, se puede jugar en todos lados, más allá de que hay que tener los recaudos necesarios. El único miedo mío era que no esté pareja la cancha, pero cuando me dijo el Pato Pizano, me dice, no, la cancha es chiquita, pero está pareja, ya me quedé tranquilo porque digo, va a rodar bien la pelota y los muchachos van a poder jugar. No, simplemente corregimos eso, que habíamos entrado un poquito de duitativo ahí, donde ellos, con la dividida y con actitud por ahí, un poquito, no sé si actitud, porque los muchachos fueron a toda, pero por ahí con un poquito de fervor en cada jugada, nos ganaron las divididas, nos complicaron, pero después apareció el fútbol de Chacarita y sin dudarlo que otra vez fuimos muy superiores al rival. Están convencidos, la verdad que están convencidos, ellos lo ejecutan a la perfección, cada vez mejor, cada vez tienen más variante entre ellos mismos y bueno, los resultados también ayudan. Y más allá de ir en el resultado adverso, seguimos con la idea, seguimos convencidos que era el camino y así lo dieron vuelta. Siempre miro, miro todo, no, fútbol miro todo, pero no depende de nosotros, no depende de nosotros, nosotros dependía de lo de hoy. Nosotros mientras sigamos haciendo nuestro trabajo, hablamos con los muchachos que por ahí, quien dice que Dios quiera, tengamos nuestra recompensa en las últimas fechas. ¿Qué le dieron a casa para que se serene y defina? Decime, queremos saber la fórmula. No, es un gran jugador, Maxi, no lo voy a descubrir yo, es el periodo normal que a veces los jugadores necesitan, tener confianza, un equipo que los respalde. Y yo creo que este equipo está potenciando a todos los jugadores, no solamente a Maxi. Entonces, cuando hay una idea, hay un funcionamiento, el equipo está bien, los jugadores se van potenciando y bueno, Maxi obviamente está creciendo como jugador, es joven y tiene mucho más todavía para dar. ¿Qué fue lo que más te gustó del partido de hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? No, el convencimiento que tienen, porque más allá de ir perdiendo y que el resultado no era favorable, siguieron con la idea, siguieron tratando y intentar jugar en una cancha por ahí un poco más chica, pero hicieron todo lo que tienen que ser y el convencimiento que tienen, la verdad que es para sacarse el sombriego con todo el plantel.